Jonathan Orozco, guardameta de Xolos de Tijuana, dijo en una entrevista que su deseo es poder finalizar su carrera futbolística en Rayados de Monterrey o Santos Laguna, dos instituciones donde tuvo un exitoso paso y se ganó el cariño de todos sus aficionados. Claro que me encantaría retirarme con Rayados, cuando empecé mi carrera me preguntaron, siempre me hubiese encantado jugar toda mi vida en Monterrey, pero si la pudiera terminar ahí sería muy lindo, para mí sería muy lindo también terminar en Santos Laguna y tal vez aquí en Tijuana, también en unos años si me va bien. Voy a ser muy feliz al retirarme donde fui muy querido, donde tengo el cariño de la gente, en el equipo donde creció, donde nací, destacó el guardameta. Jonathan ha surgido de las fuerzas básicas de la pandilla, club en donde debuté en 2005 y jugó hasta el 2016, allí ha disputado 371 partidos oficiales y ha logrado obtener una gran cantidad de títulos, tanto nacionales como internacionales. Tras una gran experiencia por el Albiazul, Orozco se fue del cuadro regimontano para fichar con el conjunto lagunero, en el cual jugó entre el 2017 y 2020, con los guerreros del Santos Laguna, disputó un total de 126 encuentros. Finalmente, el portero mexicano llegó como refuerzo a los cielos de Tijuana hace algunos meses y se convirtió en una de las figuras con las que cuenta el equipo comandado por Pablo Guede. ¿Y tú qué opinas? ¿A dónde te gustaría que se retire Jonathan Orozco? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.